¿Qué es la de la Facultad de Artes y Humanidades? Desde la decanatura de la Facultad de Artes y Humanidades, divulgamos todos los procesos administrativos y académicos a través de la Estrategia de Gobierno Abierto, esto con el propósito de fortalecer la comunicación entre los miembros de la comunidad académica, garantizar acceso a la información pública y generar escenarios permanentes de diálogo, divulgación y rendición de cuentas. Así garantizamos una facultad abierta y transparente. Por estas razones, invito a toda la comunidad académica a la primera rendición de cuentas que se llevará a cabo este lunes 8 de abril a las 10 de la mañana en el Auditorio Roberto Vélez. ¡Todos invitados!